Comenzamos esta fecha plagada de triunfos visitantes. Solamente un gol para los equipos que juegan en condición de local. Colón, puntero, uno, San Martín de San Juan, cero, Gigliotti. Newell's, uno, Lanús, cero, Sperduti. En sábado, River dos, estudiante cero. Funes Mori, con un doblete que lo hizo reivindicarse del penal malogrado ante Belgrano en la primera fecha. Algunos hasta le dicen Rogenio. Afunes Mori. Quilmes ganaba uno a cero en Floresta. Y aquí está el único gol visitante, el único gol local de la fecha. Bildoso para el Boys, uno a uno. Así terminaron. Se suspendió por lluvia Independiente y Vélez. Y esta tarde la cadela, cadé, dos a cero sobre argentinos. Ortiz y Centurión. Los goles del equipo de Sube el Día, que tiene cuatro puntos argentinos. Cero de seis, preocupado. Jodoy Cruz, uno. Unión cero, Castro. El exhombre de Atlético de Rafaela para colocar la victoria del conjunto de Asad. Cuatro puntos. Unión cero de seis.